Sí, mire, también tenemos una vigilancia continua con este tipo de establecimientos que tienen licencias con giro de abarrote, en donde la obligación de este tipo de negocios es tener un 80% de productos de canasta básica y un 20% de cerveza. Y estamos vigilando que se cumpla con esta regla y en dado caso que el establecimiento infrinja esta disposición, pues se hace acreedor a una sanción administrativa. Pues sí, mire, hemos traído operativos continuamente en diversos municipios del estado, principalmente en lo que es Juárez, Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Delicias, vigilando sobre todo que estos negocios cumplan con la norma. Sí, y efectivamente hemos tenido aproximadamente unas 800 clausuras a lo largo de lo que va el año.